Hola a todos, aquí estoy con Juanpa en el taller y hoy os voy a hablar acerca de esta moto, muchos ya la conoceréis, hemos hecho algún vídeo en Youtube ya para este modelo, es una BMW R100 RS que tenemos en proceso, ya las conocéis, las clásicas por excelencia, muy buscadas, bicilíndricas, un cilindro por aquí, el otro por el otro lado, el color verde muy bonito, a nosotros personalmente nos encanta, pero se va a repintar por uno que no vamos a decir y aprovechamos a preguntaros por qué color pintaríais el depósito y guardabarras de esta moto, fijaos que las llantas están negras, botella negra, el chasis va a ser negro, que combinación haría buen contraste, también se aceptan sugerencias de fileteados, doble, simple, que color, pues eso, a gusto de cada uno y las sugerencias todas bienvenidas y bueno, lo que vamos a hacer es explicar con qué hemos avanzado, los soportes del faro, si os fijáis, hemos hecho aquí con tubo, soldar una oreja, por eso está apunteado, está el faro presentado, ya veis, voy a hacer zoom, todo el recambio que colocamos está homologado, al igual que los intermitentes y el piloto de freno que se colocará, luz de matrícula y demás, sin recambio homologado, si colocásemos unos intermitentes en esta ubicación, aunque sea totalmente legal y no cuenta con homologación, no se podrán homologar, esto nos gustaría dejarlo bien claro, ha de ser recambio homologado todo y además colocado en su lugar adecuado, tiene sus varianzas, es decir, por ejemplo, de aquí nos ponemos 30 grados, ¿se alcanza a ver el intermitente derecho? Se alcanza, vale, es una ubicación homologada, si lo hubiéramos puesto más atrás y obstaculiza la visión con la barra de la horquilla, no sería una ubicación válida y eso os digo a modo de ejemplo. Seguimos con una vista superior, aquí veis el velocímetro colocado lateral con su soporte, el soporte artesanal, ya veis que chulada, continuamos, os comento las tijas, la tija es original, las torres también, el manillar sí que se ha cambiado por uno negro, ya se ve negro, revolucionte y muy chulo, mandos simplificados, ahí los tenemos, cambiamos las piñas voluminosas y plásticosas por mandos simplificados a modo de botonería, este será, por ejemplo, intermitente derecho, este será el izquierdo, ráfagas o largas, bocina y demás comandos. Hemos cambiado también el puño del acelerador y que más, seguimos con la parte delantera, con el tren delantero, veis el guardabarros que largo es, pues bien, en este caso se mantendrá original, la verdad que queda de aspecto más clásico, nosotros siempre recomendamos recortarlos tanto por la parte delantera como la trasera, pero bueno, en este caso el cliente tiene decidido que lo quiere mantener tal cual está, además es un guardabarros muy chulo, el original, me pongo a esta altura, a ver si enfoca, si os fijáis, a esta altura tiene una especie de labio, que queda muy bien en este tipo de motos, la verdad que son detalles y luego se notan, por lo demás, botellas restauradas, las llantas pintadas en negro, que han quedado nuevas, y los neumáticos, efecto balón, que es por lo que hemos tenido que subir el guardabarros de posición, está original, original, sin embargo esto está suplementado, lo veis, la pieza metálica, que ancla a la botella, esto es artesanal, hecho en Café Racer, si lo veis aquí, hemos hecho para una mejor terminación, esto se hará curvo, no se puede dejar, por poder si se puede, pero hay que cuidar los detalles, la terminación, y se redondeará, luego se envía a pintura epóxica, y quedará todo bien integrado, perfecto y nuevo, pintura epóxi para este soporte, para este otro, para este otro, para todos los soportes, incluso base de asiento, aplicamos la pintura, o mejor dicho, resina epóxica. La zona del motor, sin embargo, la veis algo sucia, habrá que restaurarla, no a 100 puntos, pero bueno, habrá que mejorarla, el cliente ya ha dicho que no lo quiere dejar nuevo, tanto por euros, como por estética, prefiere un uso más gastado, que se note que es un motor que ha tenido vida, y no parezca, pues eso, nuevo, a estrenar. Las tapas de balancines, este es el modelo que las trae más cuadradas, y se cambiarán por unas circulares de acabado en negro, destacaremos luego la nerviación, también, se lijará, y quedará así al descubierto, un contraste muy bonito, toda la tapa en negro, y los detalles que van saliendo de aluminio. Bueno, aquí tenemos los carburadores, de la marca Bing, esta es la caja de aire original, grifos de gasolina, uno para cada lado, fijaos que apaño tiene para el aire, y bueno, aquí encontramos un subchasis completo artesanal. Mucha gente dice, no, no se puede homologar un subchasis completo, lo que no se puede tocar en una moto es un chasis, entonces, ¿qué se consideraría? Subchasis o chasis en esta moto, para nosotros, para el laboratorio y el ingeniero, se ve claro, chasis hasta aquí, no se altera en ningún lado, sin embargo, lo que sí está permitido es modificar el subchasis, así que allá vamos, partimos desde aquí, toda la estructura hecha artesanal, tubular, con sus soportes más tarde, pues para el asiento, estos dos, y ya veremos también si precisamos algún otro. Bueno, aquí la batería, sin embargo, pero ubicada en la zona del basculante, entre la rueda y el motor, no se ve nada, si os fijáis, es una ubicación ideal, sobre todo para los modelos R, pasa desapercibida totalmente, y además, muy accesible si hubiera que cargarla. Aquí queda el punto positivo, y ahí el negativo. Así que si tuviéramos algún mantenedor para dejarlo en casa, ya veis que desde aquí, podríamos apañarnos sin problema. Con las de escape, las famosas Megáfono, son de color negro mate, y también las hay en opción de cromado. Para esta moto, ya veis que la línea de abajo va priorizando el color negro, basculante, llanta, amortiguador, así que negro también para el escape. Se pintará el guardabarros, al igual que el depósito, y el guardabarros delantero del mismo color, aún por ver. Si os fijáis, también tenemos el soporte de la matrícula, ahí mismo, presentado, fijado, que cumplirá con la inclinación requerida. También incluye soportes para los intermitentes. Ahí se ven, atravesando los dos. El guardabarros se llama solidario a la rueda, y aquí os muestro también cómo está fijado, basculante directamente. Amortiguadores a medida, hechos para la moto, de la marca Hagon, da la vuelta, así que marea un poco, ahí os ve. Hagon. El chico se llama Gerard, y los hace con muy buen acabado, y son de calidad, en definitiva. El arranque reubicado. Y bueno, pasamos al otro lado de la moto, que aunque ya sabéis, son motos simétricas. Al igual que en la CBX que tenemos aquí, el depósito, ¿veis cómo termina en un labio? Aquí también lo tenemos. Pues este labio siempre procuramos, mediante elaboración de una chapa, que suba ascendente, voy a quitar el zoom un segundo, a esta altura, y con el nuevo asiento, se solaparía al depósito, por lo que no habría diferencia, ni un espacio, entre el depósito y el asiento. Y bueno, estéticamente, esto es lo que se busca. Esta moto va a ser biplaza, ya se ve que el asiento del pasajero, el asiento del conductor está a una medida, y el del pasajero tiene un escalón, por lo que lo coloca en una distancia, en una altura superior. En la CBX del fondo, sin embargo, va a ser una moto monoplaza, así que irá únicamente el pasajero, acompañado del colín. Este está hecho en fibra, para que sepáis. Y bueno, más tarea que habrá que hacer. Conectar todo el cableado. Los próximos pasos serán pintura del subchasis. Hemos enviado la base del asiento a resina epoxi, pintura epoxi, siempre lo digo así, pintura a resina, de las dos maneras se puede denominar. Denominar, más tarde cogeremos espuma para el moldeado del asiento y tapizado al gusto. Se puede tapizar a rayas, así, horizontales, longitudinales, a rombos, como gusten. Se puede poner también tapizado marrón con hilo negro, viceversa, cualquier opción es posible. Nosotros siempre recomendamos no salirnos del marrón o negro. También queda bonito, según Nekemoto, un color rojo tipo berenjena, como los BMW deportivos. Coches, hablo de coches esta vez. Así que nada, con eso ya nos despedimos. Y si os ha gustado el vídeo, pulgar para arriba. Y os agradeceríamos también los comentarios, por supuesto. Vengan, un saludo.